Eat Burgers es una cadena que se encuentra en Baja California, empezando en lo que es la capital, Mexicali, y hace hamburguesas súper deliciosas. Si conocen ustedes la parte de Estados Unidos, una cadena que se llama In and Out Burgers, es una cadena que se distingue porque son hamburguesas frescas, hechas al momento. Y aquí en México, Eat Burgers le hace la competencia bastante, bastante bien a esta cadena, inclusive podríamos decir que están más sabrosas. En Eat Burgers te preparan tu hamburguesa al momento con condimentos y con verdura fresca, y la verdad amigos, por lo que pueden ver, independientemente que este es el combo más chico, está solo $99 pesos. Pero esto créanme que no se puede describir en el video, el sabor tan rico que tiene, sabe delicioso, barbecue, aros de cebolla, doble carne, queso, papas chicas, y refresco por $99. Eat Burgers, disfrútenlo, delicioso.